La señora me pidió silencio y yo la acompañé en esa decisión. Las respuestas iban a ser en la justicia, como corresponde. Debido a los hechos y declaraciones de esta señora, ella me pide que yo la defienda y es lo que corresponde como escuela. Yo tengo que decirle que se borró la sonrisa en la escuela 52. A pocos días de terminar un año escolar, donde siempre festejamos los logros obtenidos y despedimos a una nueva promoción de egresados, un hecho inesperable nos sacude. Una mamá decide golpear a una maestra. Para que no le pegue más a otros chicos, fue su palabra. Justicia, justicia a mano propia, solucionar los conflictos con golpes. Todo lo opuesto a lo que nosotros en la escuela cada día enseñamos. Hoy le tocó a Laura, maestra suplente con más de 10 años de trayectoria y una actuación profesional intachable. Ha regalado a sus alumnos no solo conocimiento a lo largo de estos años, sino también amor, respeto, sonrisas, besos y abrazos. Y desde ese amor ha puesto límites, llamadas de atención, que son necesarias. Hoy retumban en esta escuela palabras que antes no estaban. Miedo, inseguridad, vulnerabilidad. Y en nuestros rostros se borraron las sonrisas. No es fácil volver a la escuela y comenzar esta semana. Pero apostamos como siempre lo hemos hecho a nuestros chicos. Porque ellos sí pueden cambiar el mundo. Pueden cambiar esta sociedad violenta. Pueden enseñarle a los adultos a dialogar, a solucionar los conflictos a través de la palabra. A que no hay una única verdad. Y debemos escuchar al otro sin cerrarnos. Hoy nos duele el alma. Hoy todos somos Laurita. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.